Estamos preparados aquí con el Dr. Aníbal Sierra Alta y con Milagros Galvez, representante del Ministerio del Interior. ¿Preparados? ¡Vamos, mi querida Ale! A la cuenta de... Agarren, agarren una buena cantidad de cartas. ¡Vamos! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Combate! Vamos, Ale, una, 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 con esos deditos mochos. Bien, vamos. ¡Ay, ay, ay! Gracias, mi querido Israel. Doctor, vamos a ver si esto se puede ir a... Es conforme. La ganadora es Maritza Lupe. ¡Maritza Lupe! ¡Venga con su caballo, con su caballo, con su caballo, con su caballo! ¡Venga, rápido, 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 mi querida Maritza! Ya sabes, todas las Maritzas, todas las que se llaman Maritzas, estate pendiente porque si tu teléfono suena, te vas a convertir en millonario. Oye, abren la puerta. ¿Le pueden abrir la puerta a Jampiero? Ya, ahí está. ¡Vamos, pasa! Ahí está, viene con su caballo, que más parece yegua. Venga, con el caballito. Y sígase de frente nomás. ¡Vámonos, vámonos! Porque San Juan de Luri y Gancho se pueden convertir en millonario, mi querida Maritza. Entonces, descuelgo el teléfono rápidamente y ya sabes que tienes que decir combate. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ahora ye! Te puedes convertir en millonario, mi querida Maritza, por favor, San Juan de Luri y Gancho. Eso, eso, eso más suerte. ¡Me muero! ¡Combate! ¡Sí! Ya ves que lo dije, señor. ¡Me muero! ¡Se lo dije, señor Zule! Mi querida Maritza, hoy te puedes convertir en millonaria. ¿Con quién te encuentras en este momento? Creo que sola. Con mi esposo y con mi hijita de dos pañitos y medio. ¡Qué bonito! Oye, cuéntame, Maritza, ¿cuántas cartas mandaste? He mandado 15 cartas. ¿Cinco? ¿Has dicho cinco? ¡Quince! ¡Quince, señor! ¡Ah, quince! Oye, ¿qué tal suerte? Con 15 cartas nomás. ¡Quince, quince! Sí, pues, con 15. Y has tenido la oportunidad y ya tienes la oportunidad de convertirte en millonaria. Mi querida Maritza, hincha de qué equipo eres, del equipo rojo o del equipo verde? Del equipo rojo. Del equipo rojo. Bueno, entonces, aprovechemos que destaca el señor Mario Iribarri, mi querida Maritza. Dime tu primer número ya. El número 22. 22. Los dos patitos. Tráele suerte, tráele suerte, tráele suerte. Vamos a ver cuánto saca, qué saca el mago que saca. ¡Ah! ¡Cuatro mil soles! ¡Wow! ¡Cuatro lucasas! ¡Cuatro lucasas! Si sacas un logo de nuestros auspizadores, te llevas cinco mil soles. Así que dime rápidamente tu segundo número. El número 7. Número 7. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor. Número 7, señor. ¡Ah! Dos mil soles, eso quiere decir que se lleva cuatro mil soles. Se van para San Juan de Luri, Gancho. ¡Cuatro mil soles! Vamos a voltear todos los numeritos, mi querido Miguel Arce. O por favor, China, gracias. Para ver dónde se encontraban nuestros amigos auspizadores.